Desde los 15 años de edad, Joaquín Oloño Félix empezó a beber alcohol y a consumir cocaína. Su inicio en esta última droga fue por la influencia de una amiga. Al principio empezó con un gramo de cocaína al mes hasta llegar a 8 gramos diarios, causándole problemas de salud como sangrados en la nariz, huesos, deteriorados y desgaste del tabique. Está deteriorando los dientes, las fosas nasales. De hecho, yo tengo una perforación en el tabique de un centímetro debido a la cocaína. Debido a que la cocaína no le generaba una satisfacción, decidió también consumir cristal. Durante 15 años consumió drogas, hasta que a los 30 años solicitó ayuda a su familia y fue internado en un centro de rehabilitación durante 10 meses, un proceso complicado para desintoxicarse. Por iniciativa propia y voluntaria, realizó servicio comunitario durante cinco años en el Cerezo I de Hermosillo, ofreciendo pláticas a los reclusos sobre los riesgos de consumo de drogas. Esto lo motivó a emprender la operación de centros de rehabilitación para hombres y mujeres con problemas de drogadicción. De acuerdo con datos de la organización Hermosillo Como Vamos, en 2022 se registraron 6,386 personas mayores de 18 años de edad que se internaron en centros de rehabilitación contra las adicciones en el sector público, de los cuales el 72% consumía cristal, el 7,6% cocaína, otra cantidad igual de opio o morfina, el 6,8% fue alcohol, 2,5% tranquilizantes, el 1,7% marihuana, 0,9% inhalables y solventes y otro 0,9% fue con tabaco. El médico psiquiatra Jorge Gatica dijo que el consumo de drogas afecta el sistema neuronal de las personas adictas, pero en el caso de las metafetaminas puede ocasionar desarrollo de la esquizofrenia. El consumo de drogas, principalmente el cristal, nos puede llevar a desarrollar ese daño en nuestro cerebro como el que se encuentra en esta enfermedad. Sí, realmente muchos pacientes que tienen consumo crónico. Alan Rubio, Meganoticias. Hola. Hola. Hola.